Para el juego de este viernes contra Honduras por las eliminatorias mundialistas hacia Rusia 2018 destacará en la cancha la experiencia que puedan aportar los jugadores que militan en el extranjero en ambas selecciones. El Salvador cuenta con varios jugadores legionarios, tiene 10, de ellos todos han sido llamados por el técnico Ramón Maradiaga para la serie que se disputará contra Honduras. Darwin Serén es el único que milita en la MLS, el resto lo hace en la segunda división de Estados Unidos en la NASL. Una gran alegría, a la vez un compromiso porque creo que es un partido muy importante y es algo que tenemos que saber manejar, sabemos de que nos estamos jugando prácticamente todo en este partido y pues creo que estamos preparados mentalmente para hacer un gran trabajo y dar nuestro máximo esfuerzo y al final pues salirnos contentos por haber obtenido los primeros tres puntos. Bueno, yo creo que nosotros somos un equipo que nos gusta tocar el balón, como he dicho, de manejar los tiempos, manejar los ritmos, cuando tenemos que acelerar, aceleramos y tratar de anotar las oportunidades que nos dan. Sí, hay confianza, sabemos que las posibilidades son las mismas que ellos tienen, las mismas tenemos nosotros. En el grupo, en la interna, tenemos una confianza bastante grande nosotros mismos y esperemos que eso se traslade en la cancha y poder sacar un buen resultado. Dos en Guatemala, en el municipal lo hace Jaime Alas y en la Universidad de San Carlos lo hace Rafael Edgardo Burgos. Yo me di cuenta que nosotros éramos como la esperanza, la esperanza no somos nosotros, somos los 23 elegidos que estamos dentro de una nómina, sabemos que con el que no juega o con el que nunca juega en una selección te puede dar un triunfo, eso siempre lo he dicho, nadie es preferible, nadie es indiscutible dentro de una selección. Como él dice, los legionarios pueden dar un plus para los que están acá, pero todos somos por igual, nadie se cree el mejor, eso es lo bueno que nosotros hemos tenido siempre ahora. Por su parte Nelson Bonilla lo hace en el Sira de Azerbaiyán y dos en Islandia, Pablo Punget y Derby Carrillo. Yo creo que el manejo de pelota, creo que nosotros por ahí tenemos un poco mejor el manejo de pelota que ellos, tenemos que ser inteligentes porque Honduras es un rival físico que va bien por arriba y su cuerpo lo dice así, entonces nosotros tenemos que tener la pelota y hacer jugar lo que nosotros siempre hacemos, creo que en la Copa de Oro nosotros jugamos muy bien y tenemos que recuperar ese juego. Bien, motivado, con ganas de enfrentar estos dos partidos, dos finales y con mucha felicidad de estar en el grupo. Bueno, hay que ganar, hay que ganar. ¿Y el grupo cómo lo encuentras? Contento, tenemos un gran grupo y hay que sacar adelante estos resultados para demostrar que el grupo no es factor, sino que nosotros con los resultados los sacamos adelante y pasamos a esta eliminatoria. Sabemos que es algo que va a ser, no va a ser fácil, va a ser un poco difícil, pero a la vez es algo que nosotros podemos hacer, sabemos que Honduras es alguien que ha tenido una buena trayectoria sobre los años, recientemente no está teniendo las victorias que tiene, pero a la vez nosotros también tenemos que sacar esto adelante y seguir adelante. ¡Gracias!